¿Por qué dice las ciudades hermanas son Japón? ¿Cómo que está la de Japón? ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, pequeño Rai! ¡Railey! No, ¿cómo era? ¡Ramiro! ¡Ramiro, boludo! ¡Ramiro! ¡Qué onda, Rama! ¿Todo bien? ¡Saludo, amigo! ¡Ramiro! ¡Ahí está! ¡Me f*** a ti, Ramiro! ¡Hey! ¡Sofira! ¡She's staring! ¡No, no, that's gross! ¡She's gross! ¿Qué ha dicho? ¿Eh? ¡He's gonna f*** a your dog! ¡Yeah! ¡Yeah, you know what? You also said that before you met her and you didn't do anything! ¡No! ¿Qué dijo? Dijiste que no le hiciste nada cuando lo conociste. ¿Vos fuiste el perro de Corny en vivo? ¿Y en directo? ¿Lo tocaste? O sea, ¿de qué manera? ¿Qué fuiste a la casa de Corny? O sea, lo bajó. No entré a la casa, pero fui a la puerta de la casa. ¡Ah! ¿Y estaba el perro? La mamá lo llevó, sí.